Luego de las acciones realizadas por el Pentágono de Estados Unidos contra las milicias proiraníes en territorio de Siria, Siria e Irak contra más de 85 objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán y las milicias afiliadas de Siria e Irak después de que Biden responsabilizara al grupo militar respaldados por Teherán del ataque del pasado domingo contra una base estadounidense en Jordania que dejó tres militares caídos, Irán ha negado su implicación en el incidente. No iniciaremos una guerra, pero sí un país. Si una fuerza cruel quiere intimidarnos, la República Islámica de Irán dará una respuesta contundente. Pues la resistencia islámica de Irak informa de nuevos ataques lanzados la madrugada de este sábado contra tres bases militares de Estados Unidos en Irak y Siria. Según la cadena Qatari al-Yazira, la resistencia iraquí ha arremetido con drones y cohetes las bases ocupadas por fuerzas estadounidenses en Al-Tamf y en la aldea de al-Yazria, en Siria. Tal bien, los combatientes iraquíes han bombardeado la base militar estadounidense de Ain al-Assad en la provincia de Al-Anbar, situada en el noreste de Irak. En este contexto, el secretario general del movimiento de resistencia iraquí, Hezbollah al-Nuyaba, Sheikh Akram al-Kabi, informó el viernes que cualquier ataque enemigo enfrentará una respuesta apropiada de todas las facciones de la resistencia iraquí. Asimismo, confirmaron la continuidad de operaciones armadas hasta el cese de la agresión israelí contra la franja de Gaza y la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. Lo común entre ustedes y nosotros es que nos conocemos. Saben que no dejamos ninguna amenaza sin respuesta. Si bien no buscamos la guerra, no le tememos y no huimos de ella. Dicen desde Irak que los combatientes de este país, añadió Al-Kabi, no están desanimados frente a lo que significa la presencia estadounidense. Entretanto, medios iraquíes han dado a conocer que, de momento, después de los ataques aéreos contra diversas zonas en Irak, repentinamente elementos del grupo terrorista Daesh han atacado posiciones del ejército y las unidades de movilización popular al-Shad al-Shabi en árabe en el oeste de Irak. Irán, por su parte, condena los ataques de Estados Unidos a Irak y a Siria, tachándolos de otro error estratégico de Washington que sirve a Israel y eclipsa los crímenes en Gaza. El ataque de anoche contra Siria e Irak es otro error estratégico del gobierno estadounidense, que no tendrá otro resultado que la escalada de tensiones e inestabilidad en la región, denunció este sábado el portavoz de la Cancillería iraní Nasser Kanani, describiendo la agresión como una violación de la soberanía y la integridad territorial de Irak y Siria del derecho internacional y una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Kanani repudió en pleno el apoyo del norte a cuatro meses de ataques implacables del ejército FDI en Gaza y Cisjordania, así como los ataques militares contra Yemen y la violación de la soberanía y la integridad territorial del país. El portavoz ha resaltado que tales acciones solo están concebidas para satisfacer los objetivos del sionismo. Este tipo de ataques involucraría más al gobierno del norte en la región y eclipsa los crímenes del régimen sionista en Gaza, alertó el portavoz. Por su parte, el gobierno de Irak en las últimas horas está denunciando que los ataques aéreos nocturnos de Estados Unidos en el que perecieron 16 personas no fueron realizados con coordinación previa. El portavoz dijo que Irán insta a la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a impedir los ataques ilegales y unilaterales del norte en la región que están empeorando aún más la situación. En un comunicado emitido este sábado, la oficina del primer ministro iraquí Muhammad Sia al-Sudani condenó la nueva acción o agresión contra la soberanía del país iraquí y negó cualquier coordinación previa con Estados Unidos, con el gobierno de Bagdad, afirmando que tales afirmaciones son mentiras. Al respecto, ha criticado la presencia de tropas estadounidenses en la región y ha dicho que se ha convertido en una razón para amenazar la seguridad y la estabilidad de Irak y una justificación para involucrar a este país en conflictos regionales e internacionales. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak ha convocado hoy sábado al encargado de negocios de Estados Unidos en Bagdad, a David Berger, para manifestar su acción de protesta contra los recientes ataques aéreos del país norteamericano contra las instalaciones civiles y militares iraquíes. Ha explicado que citaron al encargado debido a la ausencia del embajador estadounidense. Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas militares estadounidenses atacaron este viernes más de 85 objetivos en Irak y Siria, utilizando 125 municiones de precisión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que los ataques fueron los primeros de una serie de acciones de Washington en respuesta a un ataque con aviones no tripulados que mató a varios soldados en una remota base estadounidense en Jordania. Las Fuerzas Armadas de Irak, por su parte, este viernes condenaron las acciones del norte en el país en represaria por la muerte de los soldados en Jordania y advirtieron que esta acción tendrá consecuencias imprevistas y repercusiones desastrosas, cuyas repercusiones serán desastrosas, fue lo que dijo en las últimas horas un comunicado del portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes Yassir Rasul. Por parte, el pronunciamiento de Rusia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos hablando de María Zajarova, señaló que estos ataques aéreos que involucraron a los bombarderos estratégicos y causaron baja de civiles y dañaron decenas de instalaciones, han sido deliberadamente diseñados para avivar aún más el conflicto regional y asumir en él a los países más grandes de esta parte del mundo. Zajarova dice que los intentos de mostrar músculo con el objetivo de influir en la situación política interna de Estados Unidos y el deseo de corregir algún modo el rumbo fallido de la actual administración estadounidense en la arena internacional a la luz del impulso que está cobrando la campaña electoral conducen a una mayor escalada en las tensiones internacionales y esto socava aún más la posición del norte en el mundo árabe, advirtió la vocera. Asimismo, calificó los acontecimientos como la confirmación de que la Casa Blanca no busca ni ha buscado nunca soluciones a los problemas de la región. Zajarova dice que Washington siempre ha estado satisfecho con el estado de cosas en el que las contradicciones crónicas en Oriente Medio no hacen más que agravarse. Tras condenar las acciones, el nuevo acto flagrante de agresión, Zajarova anunció que Rusia buscará que la situación sea discutida en el Consejo de Seguridad de la ONU lo más pronto. Irán, por su parte, ha presentado este sábado el sistema de misiles Shafak y la cámara de sistema de visión nocturna Yusuf, ambos de fabricación nacional persa. Durante una ceremonia celebrada este sábado, Terán, capital iraní, con la presencia del comandante en jefe del ejército iraní, el general de división Seyeb Abdulrahim Nusabi, se presentaron los sistemas de misiles aerotransportados antiblindaje Shafak y la última cámara de sistema de vuelo nocturno llamada Yusuf, fabricados por los expertos de la Unidad Jihad de Autosuficiencia de la Fuerza Aérea de Irán. El nuevo sistema nacional de misiles antiblindados Shafak ha mejorado su alcance y operativo y la focalización de objetivos enemigos hasta un radio de 20 kilómetros. El nuevo sistema tiene una mayor capacidad de precisión y localización y puede ser utilizado en diversas estrategias tácticas operativas de eventuales combates. Asimismo, el sistema de misiles aéreos incluye la capacidad dispara y olvida, free and forget en inglés, y una ojiva mejora de un buscador de infrarrojos y se puede utilizar en todas las condiciones climáticas y durante todas las horas del día y de la noche para destruir instalaciones y fortificaciones del enemigo si se monta sobre los helicópteros. También, la última cámara del sistema de vuelo nocturno Yusuf podría llevar a cabo operaciones militares por la noche y en condiciones climáticas adversas. La mejora de potencia y la continuidad de la aplicación de la cámara en todas las horas del día y la noche figuran en las destacadas características. Los científicos de la Jihad de la Fuerza Aérea de Irán diseñaron y producen estos sistemas basados en el conocimiento local y los han unido al ciclo operativo de esta ala militar. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado videos que muestran el momento en que se despega un bombardero B-1 que participó en las acciones lanzadas este viernes contra las instalaciones de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las milicias afiliadas en Irak. Los bombardeos son la respuesta de Washington al ataque con drones a una base estadounidense en Jordania. Por su parte, el mando central de Estados Unidos realizó la tarra de este viernes ataques contra cuatro drones que estaban en la zona de Yemen controladas por los rebeldes UTIES, según un comunicado difundido en la cuenta oficial de la red social X. El texto indica que destruyeron vehículos aéreos no tripulados en defensa propia, argumentando que estaban preparados para despegar y representaban una amenaza inminente para los buques mercantes de los barcos también de la Marina estadounidense desplegados en la región. Asimismo, detalló el SECOM que el 2 de febrero también derribaron un drone sobre la zona de Adén y siete más sobre el Mar Rojo sin dejar heridos ni daños. Las acciones para proteger la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras en la última información que ha emitido el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos con referencia a la información que ha emitido el SECOM desde el Oriente Medio.